Es decir, presente en el momento de defender una patria. Adelante. Gracias, Presidente. Queremos en su presencia y teniendo al Padre Libertador como testigo, entregarle a estos jóvenes diputados que están aquí, Ricardo Sánchez, Carlos Vargas, un dirigente estudiantil presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Pedagógica Libertador, el bachiller José Rojas. Le vamos a entregar los cuadernillos, la incorporación en el Comando Nacional de Campaña para detener ese decreto infame, esa agresión del presidente de Estados Unidos, Barack Hussein Obama. También, antes de darle la palabra al diputado Ricardo Sánchez y al diputado Carlos Vargas, quiero decirle, Presidente, que ante el llamado que usted hizo de convertir las plazas Bolívar en epicentro de este proceso, en las esquinas calientes que se han instalado hoy en todo el país, pues también se han convertido en sitios de confluencia para la llegada de manifestaciones patrióticas para rechazar el infame decreto y exigir que se derogue el decreto. Ya hoy llegó aquí a la Plaza Bolívar las representaciones sindicales y los trabajadores de los sindicatos, de los empleados públicos, de la Administración Pública Venezolana, una marcha multitudinaria que llegó aquí a expresar su solidaridad con el gobierno de Nicolás Maduro y su solidaridad con toda la patria venezolana. Le hago entrega al diputado Ricardo Sánchez de los cuadernillos y lo dejo en el derecho de palabra, Presidente. Sí, Presidente, muy buenas tardes. Hace poco tuvimos la oportunidad de conversar aquí con el pueblo de Caracas que se ha colmado a la Plaza Bolívar, a la Plaza Nuestro Libertador, precisamente siendo consecuente y coherente con los principios rectores que ha asignado nuestra lucha desde hace varios años. Nosotros hemos sido consecuentes con lo que significa la defensa de nuestro país, de nuestros principios libertadores, herederos del legado que nos dieron nuestros pares fundadores. Y como lo decíamos aquel día martes en la sesión plenaria, no existe suficiente agua en nuestro territorio para lavarse la mano como Aponso Pilatos. O se está con la patria o se está en contra de la patria, Presidente. Hace rato, Presidente, le decíamos aquí al pueblo de Caracas que es cierto que tenemos dificultades, que en nuestro país estamos sufriendo situación que tiene que ver con el tema del desabastecimiento y la escasez. Pero no es como un bloqueo comercial como lo plantea el Presidente Obama que lo vamos a resolver. Por el contrario, se va a agravar. Es cierto, Presidente, como se lo dije el día de ayer, que tenemos un problema de inseguridad. Pero no es con los marines en Puerto Cabello, en el Puerto de la Guayra con el que vamos a resolver el problema de la inseguridad. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Y la diferencia política que tengamos ya va a llegar al momento para que electoral y constitucionalmente la resolvamos. El día de hoy hacemos un llamado a todo el pueblo venezolano que así como nosotros nos hemos sumado a este llamado que usted ha hecho, Presidente, en términos de lo que significa la defensa de nuestra soberanía, la defensa de nuestra determinación. Ayer cuando anunciaron nuestra organización política Alianza para el Cambio, dábamos el debate, la discusión sobre este tema, recordábamos la crisis de Caldas en 1987. Una crisis que sumió al país en una situación de incertidumbre, de conmoción. Y que todo el mundo, partidos de gobierno y partidos de oposición actuaron con una sola voz. Y yo creo que este momento histórico reclama que partidos de gobierno y oposición nos demos la mano para hacer frente común frente a la amenaza que hoy representa el gobierno de los Estados Unidos y este decreto infame del Presidente Obama. Nosotros hoy vamos a respaldar el acuerdo con unanimidad de Churrasur y vamos a sumarnos para recolectar no 10 millones de firmas, Presidente, para que podamos recolectar las 30 millones de firmas de todo el pueblo venezolano y actuemos con una sola voz, con un solo compromiso en defensa del legado de nuestros padres fundadores, Presidente. Quisiera pasarle al diputado Carlos Vargas y también al líder estudiantil González, que es el seno del movimiento estudiantil se ha sumado a esta causa. Muy buenas tardes, señor Presidente. El día pasado, señor Presidente, veíamos como todo un Congreso, todo un gobierno, todo un Estado incluso, se ponía de acuerdo para apoyar un decreto injerencista. Pensamos que así como se pusieron de acuerdo los congresistas norteamericanos, que así como se pusieron de acuerdo los secretarios asesores del Presidente Barack Obama y el mismo Presidente de los partidos republicanos y el partido demócrata para impulsar medidas contra el pueblo de Venezuela, también pensamos que aquí muchos partidos de la oposición venezolana haríamos causa común con ustedes para defender el legado de Simón Bolívar, para defender el legado de la patria, para defender a un pueblo, para defender a los más humildes. Señor Presidente, hoy somos nosotros los primeros que desde una posición responsable hemos venido a decirles que no cuenten con nosotros para ninguna invasión, que no cuenten con nosotros para traicionar al pueblo, que no cuenten con nosotros para ver a niños morir de hambre o para abrir las puertas al infierno injerencista. Señor Presidente, recientemente conversábamos con amigos de Panamá y nos describían como horror cómo se vivió la invasión de Panamá, cómo más allá en Chorrillo más de 3.000, 4.000 muertos estaban lanzados en las orillas de las carreteras, cómo el olor a sangre y a miseria rodaba. No, señor Presidente, nosotros no queremos eso para Venezuela. Nosotros sabemos que están momentos difíciles, los estamos atravesando. Nosotros sabemos y hemos sido duros críticos de los errores que se han cometido. Pero también estamos dispuestos a acompañarlos en la reconstrucción del país que todos queremos. También estamos dispuestos a hacer causa común con ustedes, señor Presidente, para rechazar cualquier injerencia de cualquier gobierno, no solo del gobierno de los Estados Unidos, sino de cualquier gobierno o de cualquier fuerza que pretenda por la vida de la sujeción o por la vida de la coerción, intimidarnos. Que no cuenten con los hijos de Bolívar. Aquí, como Simón Bolívar es testigo, un hijo de Chamariapa, unos jóvenes venezolanos, estamos diciendo presentes para exigirle al Presidente Barack Obama que derogue ese decreto injerencista que atenta contra la humanidad, que atenta contra la venezolanidad y que en definitiva nos va a encontrar firmes y dispuestos y resueltos a ser libres, señor Presidente. Dispuestos a acompañar a la patria en sus momentos difíciles y dispuestos a salir adelante pese a las dificultades. Muchísimas gracias. De verdad, es conmovedor y es emocionante ver cómo ese resorte de la venezolanidad, Presidente, de la venezolanidad, de los afirmativos venezolanos de los que hablara Augusto Mijares. No en vano, en la última proclama que hiciera Chávez a su pueblo, mencionó, levantó la letra de Augusto Mijares. Quizás, quizás previendo que cuando vinieron tiempos difíciles en el combate contra el imperialismo, allí estaríamos los venezolanos despertando nuestra venezolanidad y la defensa de la patria toda. En este momento, estos diputados y estos dirigentes de la oposición van a firmar el cuadernillo de firmas. Vamos por los 10 millones de firmas, Presidente Maduro. Son 10, son 10, son 10 millones, son 10 millones de firmas que estamos preparados para llevárselos al señor Barack Hussein Obama a Panamá o a donde se encuentre para que sepa que aquí hay patria, para que sepa que aquí hay dignidad, libertad e independencia. Adelante, señor Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.